hola a todos y bienvenidos al canal de carfer 97 estamos en pokémon esperal de randomizado estábamos aquí en la caverna bisal habíamos llegado hasta esta zona de las corrientes así que vamos a continuar vamos a ver si no me equivoco parece que por aquí y quizá por aquí parece que sí y ya estamos aquí al otro lado y aquí daba igual ir por esta sala que por la del lado así que ya estamos aquí vamos a hacer este combate a ver a quién tenemos en los primeros lugares del equipo top chan lee y rocoso están vamos a poner a paga en lugar de rocoso y vamos a hacer el combate esta parece silvina y este será un simple soldado supongo así es cabutops y wild fish niveles bastante altos vamos a hacer un desquite al cabutops y con vaga no podemos hacer mucho pero bueno vamos a hacer corte a wild fish no está mal el daño tumba rocas a vaga baja la velocidad polvo veneno vaga envenenada y a ver cuánto le quitamos al cabutops bueno más de la mitad de la vida pues vamos a repetir la operación autos hace tormenta de arena la invoca wild fish hace martillazo contra top chan lee no nos quita mucho el desquite ya debilita al cabutops top chan lee sube al nivel 34 silvina saca un onyx a nivel 37 también vamos a ver si no nos debilitan a ningún pokemon vamos a confiar cuál se usa martillazo contra vaga pulpo cañón hace el onyx contra top chan lee no nos quita nada pero nos baja la precisión eso sí corte casi debilita el cual fish y top chan lee no falla su desquite y onyx también aguanta por poco cuál se debilita por la tormenta de arena y vaga me temo que se va a debilitar por el veneno pues sacaremos ahora a rocoso viene otro cual fish vamos a curar por aquí no sé con quién curar y con quién atacar vamos a curar con top chan lee aquí están las hipermociones y por aquí vamos a hacerle un hueso palo al wild fish de martillazo a rocoso no lo aguantamos no contaba con eso pero bueno vamos a sacar a sparky pulpo cañón falla y vamos a hacerle otro desquite al onyx y un puño trueno al wild fish el puño trueno contra top chan lee onyx hace pulpo cañón nos vuelve a bajar la precisión el puño trueno contra el fish consigue debilitarlo desquite en esta ocasión ya falla nos dañamos con la tormenta de arena y vamos a ver si conseguimos pegarle ya persecución no sé si lo va a debilitar siquiera parece que sí así que derrotamos a estos dos del equipo aqua y podemos seguir aquí tenemos un nuevo puzzle vamos a ver si sé resolverlo voy a intentarlo así puede que ya lo haya hecho mal es probable es bastante probable y parece que sí lo he hecho mal creo así que bueno salimos y volvemos a entrar vamos a ver si pienso ahora esta vez creo que la clave está en la parte de arriba pero bueno vamos a hacer esto de momento así despejamos esto y ahora pues quizá así así y así vale ya pasamos llegamos a esta última zona de mente 01 velo sagrado tampoco nos va a servir mucho velo sagrado aquí y estamos ya cerca de la zona en la que está y creo que hay que luchar aquí contra aquiles así que vamos a revivir a los pokémon vaga y rocoso y vamos a curar también tenemos dos polvo energía vamos a gastarlos y vamos a usar también las hiperpociones ya que tenemos bastante dinero pues vamos a gastarlas mejor y creo que podemos ir así al combate se nos acaba el repelente y aquí viene aquiles combatimos contra él un wigglytuff es su primer pokémon nivel 41 nos quedan tres desquites vamos a hacer uno ahora que despacio baja la vida conseguimos debilitarlo rocoso sube al nivel 34 viene un girafari pues podemos sacar a vamos a sacar a rocoso vamos con avalancha tiene resplandor a ver si no nos quita mucho bueno aguantamos bien tiene impulso vamos a continuar de momento otro resplandor y me da que vamos a cambiar sacrificamos a lotad y me da que vamos a sacar una super poción ya sobre irafari ya tiene la velocidad por las nubes vamos a hacer cualquier ataque nos va a debilitar ahora ahora usa básico rayo y ahora pues sacaremos vamos a ver que tal andan de defensa especial sacaremos entonces a sparky vamos a ir con pulpo cañón a ver si le podemos bajar la precisión nos consigue bajar la defensa especial con resplandor no sé cuántos pps tiene este movimiento me suena que pocos pero tampoco estoy muy seguro nos vuelve a bajar la defensa especial conseguimos bajarle la precisión pero vamos a tener que cambiar de nuevo porque tenemos la defensa especial bajada y eso no está muy bien sacaremos a vaga le dan otra super poción nosotros vamos a curar a sparky a ver si tenemos más suerte con las bajadas de defensa especial ahora falló el resplandor vamos a ir con corte por ahora divide el dolor que nos deja igual ahora consigue curarse un poco vamos a intentar anulárselo bueno pues bueno pues le anularemos el psicorrayo y ahora vamos a hacer anillo igneo nos hace confusión nos consigue debilitar ahora ya vamos a ir con sparky y vamos a hacer puño trueno y vamos a hacer puño trueno típico de dolor le cura bastante porque tenemos muchos puntos de salud con sparky a ver si por lo menos no nos confunde se libera de anulación sigue con confusión vamos a curar por si acaso nos quedan nueve y por pociones confusión una vez más y vamos ya a rematar pues hace divide dolor justo ahora ya es mala suerte igual al menos con fuerza al ser físico le quitamos más no sé más o menos se ha quitado lo mismo supongo falla su psicorrayo vuelve a fallar y ahora ya lo vamos a debilitar por fin nos ha costado bastante ahora va a venir un Kangaskhan tenemos a Topchan Lee por aquí ya es su último Pokémon nivel 41 vamos a hacer desquite nos hace atadura no es un gran problema vamos a ver si desquite es suficiente lo ha conseguido resistir no sé si le quedarán opciones vamos a hacer puño mareo parece que no hace metrónomo a ver que le toca púas vale le golpeamos y debilitamos a Kangaskhan y así ganamos el combate y derrotamos a Aquiles ahora va a intentar despertar a Kyogre con la esfera roja no sé si le quedamos la esfera roja no sé si le queda la esfera roja se le queda a la esfera roja y que Aquí vemos el clima, está diluviando. Pues ahora viene Máximo, y ahora tenemos que ir a Recípolis. Se va volando, así que vamos a ir nosotros detrás, porque nosotros no podemos ir volando porque no la hemos visitado. Así que vamos a ver si no me pierdo. Por aquí... no, por aquí no es. Nos sale un Koffing salvaje. Vale... Subimos. Y voy a sacar el Pokkenabu un momento para ver en qué punto estamos exactamente. vale así que creo que hay que subir todavía otro poco para poder ir hacia ese lado nos llama ahora por aquí ya podemos pasar a esta ruta aquí nos sale un chápetl escapamos creo que aquí ya tenemos que bucear para poder entrar en arcipolis aquí habrá algo había una pepita y por aquí se entra a arcipolis salimos de nuevo a la superficie y aquí tenemos la pelea entre groudon y cayoguer vamos a acercarnos hacia este lado concretamente era ahí tenemos ya máximo esperándonos así que ahora vamos con máximo y creo que nos encontraremos con clubio si no recuerdo mal bueno de momento tenemos aquí un anciano a la puerta de el sitio este no recuerdo cómo se llama ahora lo veremos la cova ancestral eso es así que vamos para allá no me acabo de equivocar no me acabo de equivocar no me acabo de equivocar esta raiquaza en el pilar celeste eso pasa por darle al lado del rato vamos a salir ya de aquí nos sale un pokémon salvaje a ver qué hay por aquí un cor sola otro que món macujita y ahora pues nos tocará ir hacia el pilar celeste pero antes vamos a huir de este ser skid supongo que ahora no nos merece la pena salir volando además no tenemos a sky es verdad así que tocará ir a nado por aquí a ver por dónde se sale de aquí aquí tenemos a los dos peleando nos vamos a ir de aquí salimos y ahora si miramos el poco tenemos que ir hacia el oeste primero hay que bajar un poco por el este el pilar celeste si no me equivoco está aquí así que vamos allá vamos a ir avanzando poco a poco por la ruta vamos a echar un repelente bien y vamos pues por aquí pasando para este lado no voy a hacer todos los combates por esta zona de agua aquí nos hemos encontrado de frente con un nadador nos saca un torchic un torchic aquí en medio del agua no nos quedan desquites, cierto no sé si podríamos haber curado en una recípolis o si estaban las casas cerradas pero bueno por ahora continuaremos así va a salir un rapidash sacaremos a sparky es curioso ver un nadador con pokemon de tipo fuego nos hace estallido pero estamos bajo la lluvia así que no nos va a quitar nada por mucho que tenga la vida al máximo y este hidropulso debería fulminar lo pues lo consigo aguantar nos hace otro estallido nos quita un ps y lo debilitamos continuamos por aquí se acaba el repelente vamos a usar otro vamos a ir esquivando algún combate si es posible y puede que ya sea por aquí por donde se accede al pilar celeste no estoy seguro vamos a ver en el pokenap por donde estamos pues si ya estamos bastante cerca aunque por aquí justo creo que no es bueno pues será un poco más adelante esta nadadora nos saca un yodut se va a llevar nuestro último desquite y ha hecho rugido ya me extrañaba que hubiéramos hecho el desquite antes teniendo prioridad negativa y bueno pues vamos a hacer ahora un hidropulso ya que ha salido sparky estamos a punto de subir de nivel veamos si con este yodut lo conseguimos subimos al nivel 35 y a ver si no se me escapa el lugar por el que hay que ir por aquí por aquí si es ya vi por ahí la entrada aquí estamos se acaba el repelente no sé si en el pilar salen pokémon salvajes no lo recuerdo aquí tenemos a pluvio empiezan por aquí los temblores empiezan por aquí los temblores y un pit y otto a ver qué movimientos tiene lo confundimos se hiera a sí mismo pues se va a debilitar y vamos a ir subiendo escaleras hasta llegar arriba donde estará vaicuaza un persian ya no nos quedan movimientos de tipo lucha debería quitar a top chan lee del primer lugar vamos a sacar a mence que está con toda la salud peso dulce nos confunde vamos a ir con enfado bien relajo el persian no conseguimos pegar nos volvemos a herir a nosotros mismos relajo falla mence se vuelve a herir ya no estamos confusos un crítico casi lo debilita hoja aguda que nos quita bastante por ser un crítico y ahora con enfado ya acabamos con persian bastante duro para ser un pokémon salvaje vamos a poner a sparky ahora el primero mejor a mence como decíamos por aquí ya tenemos las primeras grietas en el suelo y ahora no estoy seguro de si era necesaria la bici no sé cuál tenemos de hecho tenemos la acrobática así que espero no haberla fastidiado vale ahora no necesitamos ninguna bici en concreto porque podemos caer por aquí y pasar sale otro persian vamos a escapar no podemos huir ahora sí escapamos y continuamos hacia arriba en la segunda visita al pilar celeste cuando vayamos a conseguir a bueno nos sale aquí un blastoys como decía cuando vayamos a conseguir a rayquaza en la segunda visita al pilar celeste sí que sí que necesitaremos la bici de carrera y bastante habilidad vamos a ver qué nos enseña este blastoys tenaza vuelve a hacer tenaza realmente ya tenemos a dos pokémon de agua aligator y sparky y este solo hace tenaza así que vamos a intentar huir no podemos pues sacamos a top chanly que tiene fuga otro pokémon un rayhorn logramos escapar y por aquí llegamos ya a lo alto del pilar celeste aquí tenemos a rayquaza se despierta y se marcha y nos vamos volando ah no que no tenemos a no tenemos a sky de nuevo es cierto pues nada entonces vamos a dejar aquí el episodio lo vamos a bajar mejor vamos a echarnos un repelente tenía que habernos pasado por el centro pokémon en en arrecípolis pero no me di cuenta este blastoys tiene sequía bastante contraproducente nos debilita rocoso pues nada con top chanly podremos huir vamos a tirarnos por aquí y así ahorramos algo de tiempo y por aquí ya salimos y vamos a dejar aquí el episodio en el próximo ya iremos a arrecípolis a ver como baja rayquaza a calmar la pelea entre Groudon y Kyogre y también al gimnasio al último gimnasio por nuestra octava medalla así que like si os ha gustado mirad la descripción seguidme en twitter opinad en los comentarios suscribíos para más y nos vemos adiós